Presenta Hace millones de años, la Tierra se fue formando, reuniendo a cada uno de sus elementos en un estado de equilibrio perfecto. Entonces, apareció la vida, y con ella el hombre, quien durante todo su periodo de evolución hasta nuestros días, siempre ha compartido su existencia con hechos extraños que no entiende. Esta serie de videos ha sido creada para dar a conocer esas situaciones del mundo paralelo, de ese mundo sobrenatural, desconocido, de ese mundo del más allá. Muchas cosas ha vivido usted, que no comprende. Muchas cosas muy ligadas con ese mundo sobrenatural. Hoy vamos a comenzar con un tema muy fuerte. Me refiero al tema de las posesiones. Es muy interesante, pero también muy espeluznante. Soy Juan Ramón Sáenz, y sabe, aquí se respira el miedo. Bienvenidos. ¿Qué es una posesión demoníaca? Es la invasión de un cuerpo humano por uno o más demonios que actúan sobre alguna persona en conjunto o individualmente. Además, se apoderan de su voluntad, pero no de su alma. Es decir, es la pérdida de sí mismo. ¿Cómo se puede producir? Es algo que no se puede experimentar por casualidad, sino que se puede presentar bajo determinadas circunstancias especiales, generalmente relacionadas con la conducta. Los expertos afirman que vivir constantemente con negatividad en nuestras acciones, ya sea en contra de uno mismo o de los demás, provoca el acercamiento de los seres oscuros que al paso del tiempo podrían influir en nosotros. Las invocaciones Las invocaciones El único don verdadero con el que cuenta el ser humano es el libre albedrío. Es decir, hacer lo que decidamos. Ni Dios nos obliga a realizar actos buenos, ni el diablo nos obliga a hacer actos malos. Somos nosotros los que elegimos qué hacer. Este es un hecho tan poderoso que hasta el mismo cielo lo respeta. Y si nosotros elegimos invocar seres del mal, entonces se aparta la protección natural que todo ser humano tiene, respetando nuestra decisión, con la salvedad de responsabilizarnos de las consecuencias que esto nos traiga. Los rituales extraños Los rituales se realizan para conformar una acción, y se hace un llamado a un ser superior, para que nos dé las facilidades para hacerlo. Esta práctica no es recomendable, sobre todo si quien la realiza no tiene la suficiente experiencia, pues practicar un ritual conlleva necesariamente a un compromiso. La brujería Que sea enviado algún demonio por medio de la alta brujería para perjudicar a alguna persona. La voluntad Que por voluntad propia Se haya realizado algún pacto de sangre con el mal Los criterios de la posesión demoníaca son diversos. La ciencia no se ha podido poner de acuerdo respecto a las posesiones demoníacas. De hecho, nos hemos encontrado con muchos casos que, bueno, están relacionados directamente con algún trastorno mental, están relacionados con algún consumo de drogas, o están relacionados con alguna actitud de personas que quieren hacerse poseídos para llamar la atención. Dentro de mi equipo de investigación tengo a médicos, psiquiatras, tengo también pastores evangélicos, sacerdotes católicos, exorcistas, y me he encontrado con que la ciencia no logra aceptar fehacientemente que las posesiones demoníacas existen. Y tienen razón, ellos lo toman como patologías. Entonces la discusión entra ahí. Yo les digo, bueno, ¿por qué una persona después de recibir el ritual de exorcismo se cura? ¿Quiere decir que el ritual de exorcismo cura las patologías? Es una discusión que no ha terminado y es algo que realmente no se conoce. Son muchos los criterios que envuelven a lo que se conoce como posesión demoníaca. De hecho, algunos consideran al Maestro Jesucristo como el primer exorcista. Recordemos que en la Biblia, en Marcos 5, ahí dice que le presentan al Señor un hombre, un hombre con demonios dentro. Él le pregunta, ¿quién eres? Le responde, soy legión. Tienes que salir de aquí porque este cuerpo le pertenece a mi padre, le dice. Y bueno, pues ellos piden permiso a meterse a un hato de cerdos. El Señor se los concede y esos cerdos se desbocan por un despeñadero muriéndole al mar. Es algo donde la ciencia y la religión no se han puesto de acuerdo. Pero sin embargo, son situaciones que existen. Por supuesto que no se puede llevar una estadística clara, porque obviamente en la casa donde ocurre esto, nadie quiere aportar datos. Lo que quieren es olvidarse de ese asunto. Sin embargo, hay criterios muy diversos, opiniones muy destacadas, que me gustaría que con la de usted se conjuntara un criterio propio. Bueno, el poder decirle a las personas que con este tipo de prácticas y de casos, por un lado se ven muy morbosos, muy espectaculares, en filmación de películas que exageran, hay quien cree que no es cierto. Yo quiero decir que es cierto, no es mi labor dar a conocer lo malo, sino cómo combatirlo y ayudar a la gente. El ayudarles a prevenirse. Y estamos viviendo en un mundo de una tecnología y de ciencia muy avanzado, pero todos los casos que estamos hablando y todos los que tú mismo has experimentado, lo que la gente cuente y testimonios, ahí están presentes. De que hay un mundo espiritual que existe que es malo, como el mundo espiritual que existe y que es bueno también. No experimentar si no tienen alguien maduro y alguien serio. Hay muchos charlatanes, hay mucha gente que anda buscando dándose a conocer, inventan fantasmas. Es que es importante hacer como la aclaración de la parte clínica o la parte terapéutica, sí tiene como un apartado donde nosotros clasificamos todos estos casos dentro de algo que se llama esquizofrenia. No hay como tal una explicación así científica que te diga que hable una lengua que desconoce, pero sí hay una parte dentro de la sintomatología de la esquizofrenia donde ellos pueden tener un comportamiento extravagante. La mente es capaz de provocar la muerte. O sea, la mente final tiene, imagínate, nosotros utilizamos el 16% de nuestra mente. Desconocemos un 84% de los procesos mentales, de las principales causas que determina un comportamiento adulto anormal que puede caer en psicosis. ¿Por qué? Porque el niño, de los 0 a los 7 años, el niño todavía no tiene los esquemas mentales elaborados. Si este abuso pasó, el niño va a empezar a distorsionar la información que del exterior le está llegando y puede provocar muchos, muchos, muchos trastornos en su vida futura. La Iglesia Católica acepta totalmente el exorcismo porque acepta la existencia de Satanás y la posibilidad de que pueda penetrar a una persona, puedan penetrar a un animal o incluso algún objeto. Tiene un camino especial, un camino totalmente claro para distinguir entre lo que son alguna enfermedad psicológica, alguna neurosis y alguna influencia o alguna posesión totalmente demoníaca. No basta que una persona hable cosas raras, que le tenga miedo o coraje a las cuestiones sagradas para que se considere que está poseída. Todos los sacerdotes pueden hacer este tipo de exorcismos y que ninguna persona bautizada puede ser posesa a menos de que después de su bautismo haya renegado de su fe o haya invocado directa o indirectamente a Satanás. Directamente cuando se hace una oración a Satanás, cuando se asiste a una misa negra o cuando se entrega el alma a él. Indirectamente a través del juego de la ouija, a través del culto a la Santa Muerte, el culto a este falso santo, San Malverde, la brujería, el esoterismo, todo lo que se referiría a elementos de magia negra e incluso magia blanca. A lo largo de los años han sido documentados casos de posesión o supuestas posesiones. Por ejemplo, en 1231, una vez constituido el Tribunal de la Inquisición o del Santo Oficio, se dieron a conocer varios casos de posesión demoníaca. Pero al paso del tiempo se descubrió que debido a la ignorancia de la época, los inquisidores denominaban directamente posesión diabólica al comportamiento humano no conocido hasta ese momento. Es decir, si una persona presentaba lo que hoy se conoce como algún desorden mental, la condenaban por tener los diablos dentro. No se sabe realmente con exactitud si alguno de los condenados estaban en verdad poseídos o simplemente enfermos. Uno de los casos más famosos de posesión de la historia es el de las religiosas del convento de las Ursulinas de Laudum, Francia, en 1631. Ahí se llevó a cabo el primer exorcismo público. El hecho escandalizó a toda Europa, pues se trataba de ocho religiosas poseídas por varios demonios. Se responsabilizaba al cura Urbano Grandier de haber propiciado estas posesiones y fue acusado de brujo. Se mostraron como pruebas cartas en latín. Una de ellas se decía que había sido escrita por el diablo. Las religiosas fueron exorcizadas y después de un largo proceso, el cura Grandier fue condenado a la hoguera. Pero ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a estar poseída? Se ha dicho mucho acerca de esto. Se sabe que es por actitudes, que es por hacer invocaciones o rituales que no se conocen. Eso es muy importante. Las personas que tienen este problema no necesariamente tienen que ser transformadas como Teresa Reagan, la chica de la película El Exorcista, no. En algún momento de su vida se podría activar esto y podría llegar una transformación. Esto inicia generalmente con que la persona se aísla de los demás, se vuelve osca, deja de comer, deja de dormir. En el lugar donde se encuentra, bueno, pues hay cierto frío, llegan olores fétidos que no se comprende de dónde surgen, los focos se funden sin razón aparente, las plantas se llegan a secar y bueno, pues la persona también tiene algunos rasguños o moretones que no sepa cómo se hizo. Inflamaciones del vientre o de la garganta. Y hay diferentes instancias que debe de recorrer una persona para presumirse que se trata de una posesión demoníaca. Es por eso muy importante que cuando se tenga la sospecha, se deben de hacer exámenes médicos exhaustivos. Y cuando el médico dice, no sé lo que tienes, es necesaria la ayuda de un exorcista profesional. Las pruebas muy claras de que alguien está poseído tampoco son expresiones como las ha mostrado Hollywood en películas como el exorcista. Nada de vomitadas de color verde, nada de que la cabeza da vueltas, nada de que la persona se eleva o cosas de este tipo. Las muestras muy claras son, primero, la persona tiene que hablar una lengua desconocida para ella, puede ser una lengua antigua o una lengua moderna, pero que nunca haya aprendido. Hablar no pequeñas palabras, no frases sueltas, sino fluido, un lenguaje que nunca haya conocido. La segunda prueba es que conozca algo que está sucediendo en alguna parte del mundo que nadie se lo haya dicho. Es decir, que tenga esta posibilidad de saber lo que está pasando en este momento en China o en Afganistán o lo que está pasando en este momento en la casa de alguna tía y nadie se lo ha comentado. Esta es una manera de conocer que está posesa. Y la tercera sería que tiene una fuerza extraordinaria no compatible con sus músculos. Cuando una persona está ya posesa, entonces tendría que resolver su situación un sacerdote exorcista especializado que ha recibido el permiso del arzobispo y el nombramiento del arzobispo para que se dedique a ello. Había bancas, ahora hay sillas y él empezó a blasfemar. Entonces el demonio empezó a blasfemar. Yo trataba de que callara. Entonces me dijo, te voy a demostrar mi poder. Se rompieron los vidrios del templo y las bancas del templo las movió así todo adelante, hacia atrás y a los lados, como que quedé encerrado con él. Dos, tres bancas se llegaron encima. A veces se iba la luz, se rompían focos, se movían cosas. Pero esa vez movió las bancas, rompió los vientos y todo. Y logró girar la cabeza tipo la película del exorcista. No todo, no los giros de 60 grados, pero sí de una manera muy difícil de hacer por los humanos en ese sentido. Son experiencias, cuando ya casi queda libre, él como dos días antes, en uno de los pasillos se le manifestó y empezó a levitar. Y hubo un momento en que le evitó más o menos como ésta, más o menos así. Recuerdo que yo le tomaba el estómago y el cinturón por detrás, trataba de bajarle. Estuvimos orando y ya solamente orando lo bajamos. Fue esa la levitación, usando una frase rara hasta dentro del alma, por decirlo así. Inclusive hemos orado por algunas personas que dicen que tienen presencias y no sucede nada sino hasta la octava oración, en que se van debilitando, ya no soportan, ya no aguantan, entonces se dan a conocer como quien dice, ¿no? Salen a la luz y ya se dan cuenta que sí están endemoniados. El problema aquí no es tanto la fuerza de los demonios, sino la persona. La misma persona le da fuerza al demonio, para no demostrarse y poder estarse escondiendo. O sea, por falta de fe. Hay quienes quieren ser libres para seguir haciendo el mal. Eso les da mucha fuerza a los demonios y provoca que se puedan esconder y no reaccionar ante la fuerza de la oración. Porque Dios nos da autoridad sobre los demonios, pero no sobre las personas. Las personas tienen su libre albedrío. La película El Exorcista de 1973 rompió con el silencio que rodeaba las posesiones demoníacas y puso de moda el tema, aunque de forma cruda y descarnada. La película presentaba la historia de una jovencita que había sido poseída por un demonio poco tiempo después de haber invocado al espíritu del pirata Morgan a través del tablero de la ouija. El Exorcista, una historia arrancada de la realidad y plasmada en una novela del mismo nombre por William Peter Blatty. La obra por su contenido referente al tema se convirtió rápidamente en un bestseller. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 En realidad Blarry basó su libro en una publicación del Washington Post del 20 de agosto de 1949. En la cual se daba a conocer a la luz pública la terrible experiencia de un adolescente de nombre Douglas Deans, un chico de 14 años originario de Maryland, Estados Unidos, que fue liberado de una posesión diabólica según manifestaron fuentes religiosas. Se decía que la cama de ese joven se movía violentamente de un lado a otro de la habitación y que él hablaba en latín, lengua que nunca había estudiado. Por tal motivo se le practicaron exámenes médicos especializados en diversos hospitales, y al no encontrar explicación alguna del padecimiento, se solicitó a las autoridades eclesiásticas el permiso para que sacerdotes católicos le practicaran un exorcismo. Finalmente, al cabo de 30 sesiones de este ritual, quedó totalmente liberado. Emily? Emily? No, no, no. Oh, my God. Evely? No me toques. Jason, por favor. No me dejes. En 1976, se reportó otro acontecimiento extraño en Alemania. Annalie es Michel, una joven de 22 años, quien según versión de sus amigas, practicaba hechizos y brujerías como pasatiempo. Fue aparentemente poseída por demonios. Sus padres solicitaron ayuda a los sacerdotes Ernest Old y Arnold Renz, y Annalie fue sometida a varias sesiones del ritual de exorcismo. La joven finalmente murió. Esta historia también fue llevada al cine en la película titulada El exorcismo de Emily Rose, una película de Scott Riddickson. Helen, ¿no? ¡Ey! ¡No, no, no! Un caso que estuvo envuelto con el culto a seres de oscuridad y sobre todo a la inocencia Decía el maestro Jesucristo, más vale que te amarres una piedra de molino al cuello y te arrojes a las aguas Antes de que desvíes la inocencia de alguno de mis hijos El caso de César Reptablí es un caso que proviene de la desintegración familiar, de problemas internos Y de ahí personas malévolas se aprovechan para crear un gran problema Una marca muy fuerte en la vida de un inocente César Reptablí, bueno pues una persona como cualquiera Un niño de 11 años que tiene problemas familiares Se pelean los padres, posteriormente él a falta de cariño Pues la recibe de un perfecto desconocido Un perfecto desconocido que finalmente sabía muy bien lo que hacía Y a donde dirigía todas sus malas acciones en contra de inocentes Vamos a conocer este caso, pero le sugiero que no se me sugestione Es un caso fuerte Un caso que de verdad lo va a dejar con los ojos abiertos Todo empezó desde que yo era niño He probado de un matrimonio disfuncional Un divorcio desde que tenía yo 5 años Creo que a partir de esta edad me empezó a marcar mi vida Porque pues anduve yo vagando con diferentes familiares Por parte de papá y por parte de mamá Y esto provocó que hubiera una inestabilidad en mi vida Y pues conllevó también a la falta de amor Al ser agredido verbalmente por ambas familias Por la situación que se había vivido Y pues esto trajo a mi vida depresión, falta de amor, soledad A los 5 años viví con familiares por parte de mi mamá Y pues me acostaban a mí en medio de una cama con mis primos Que tenían 17, 18 años Yo recuerdo que a esta edad pues yo desconocía lo malo Y lo bueno, pero habían cosas que yo sabía que eran malas Recuerdo que mis dos primos tomaban mis manos Y se masturbaban con mis manos Y pues yo me sentía así como intranquilo De repente ya no fue eso, sino ya me amordazaban Y pues me abusaban de mí, violándome Durante un año estuve pasando este tipo de violaciones Que pues creo que marcó mucho mi vida Porque me entró pues una apatía O el rechazo de que no toleraba que nadie me tocara Porque yo pensaba que me querían agredir Físicamente en cuestión de una violación Y esto fue parte de mi niñez Y esto fue parte de mí Un niño que ni siquiera llegaba a adolescente Se presenta en su vida Una situación adversa Una situación familiar que lo deja marcado Que lo deja herido César Naftali, un jovencito que necesitaba amor, cariño, comprensión Finalmente se encuentra con un verdadero monstruo Un verdadero monstruo que junto con todo su equipo Junto con todo su clan Dejan heridas profundas en el alma Y en el cuerpo de este hombre Una situación que ojalá no le hubiera ocurrido a él ni a nadie Pero tal vez Esta situación Se esté produciendo en este momento En la vida y en el cuerpo De alguna otra persona Y recuerdo que llegué a estudiar en Querétaro Estudié en una secundaria Y en este lugar Pues durante un tiempo estuvo todo normal Después de ahí yo Frente a la escuela En la contraesquina En el poste A un señor Vestido de negro Como un darketo Pero elegante O sea, no como se visten los darketos Sino elegante Parado en la esquina Y pues durante un tiempo estuvo ahí siempre Y le pusimos muchos apodos Porque veíamos que no esperaba a nadie Sino nada más estaba observando a los chicos Saliendo de clase Esta persona estaba ahí en la esquina Me llama Me acercó él Y me dice Me hablo por mi nombre Que a mí me sorprendió eso Que me habló por mi nombre Y de repente me dijo Que le era un maestro Y que me iba a enseñar a ser el mejor de la escuela Creo que esta es una de las cosas Que es muy importante a nivel de los jóvenes Porque mucha gente llega Incluso fuera O dentro de las escuelas Llámese primarias, secundarias, preparatorias Incluso hasta universidades Que sigan a infiltrar La finalidad de que mucha gente de ese tipo Entra a destruir a la juventud Con drogas Con ritos Y prometiendo fama, fortuna y dinero Que a lo mejor sí lo prometen Pero siempre cuesta la destrucción de la vida Esta persona pues me empezó a hablar muy bonito Y lo que a mí me cautivó Fue que me llamó hijo Y esto pues me motivó mi corazón Y cuando lo miré Dije este es el papá de mis sueños Entonces eso conllevó a que yo fuera a su casa Una mansión grande En ese estado de la república Y al llegar ahí me dio a beber un brebaje Yo me rehusé Pero entraban las amenazas Por amor a este señor Como padre Mi pensamiento Porque nunca se lo dije así abiertamente Provoca que yo Obedeciera ciegamente a este señor En todo lo que me dijo Yo siento que tenía droga Esta porción que me dio a beber Porque mi mente cambió Se generó como fuerza en mi cuerpo Y esto fue durante un tiempo Hasta que después de eso Pues me dijeron Que me iban a hacer una iniciación Yo no vivía con él Había muchos chicos Que estaban ahí como internos Yo solamente iba y venía Porque pues yo tenía que llegar a casa Porque yo era hijo de familia Aunque nada más estaba yo con mi papá Tuve mucha libertad Mi libertinaje Porque yo llegaba a la madrugada Mi papá a veces se asomaba por la ventana Y me decía ¿Dónde andas? Luego andaba caminando Me dice Ten cuidado Y se acostaba Nunca me dijo ¿Por qué llegas tan tarde? O sea me dio En ese aspecto Mucha libertad La cual yo la aproveché Y desde que pasaron esos dos meses Cuando me dijo Que asistiera un domingo Porque hay los rituales Que yo ignoraba Que eran una secta satánica Yo no sabía nada de eso Me esperé un domingo Que me iban a dar mi bienvenida Yo asisto ahí Toco la puerta Y cuál fue mi sorpresa Que abre la puerta De otro chico de mi edad Yo tenía 11 años Todavía cumplía 12 años Llegó un momento en el cual Pues cuando me abre este Me impresiona el ver a alguien Y me dice Pásale Si bienvenido No te sientas mal Todos estamos con los mismos problemas Y me empezó a señalar con su mano Mira ahí hay niños de la calle Niños golpeados Niños de padres divorciados Todos con problemas Y pues esto adentro de mí Yo me sonreí Yo dije No soy el único Somos muchos Yo pensaba que era el único Que estaba sufriendo en el mundo Y cuando me di cuenta Que éramos muchos Me dieron una cordial bienvenida Después de eso Bajamos a un subterráneo Como Cavernas Donde había una mesa grande Donde iba a ser mi iniciación Para formar parte de este grupo ¿Hace ese momento No sabías que se trataba de una secta? No No, ya después de eso Pues al bajar Pues muchos chavos No bajaron los más chicos Sino bajaron ya chicos De 16 años en adelante Que eran los chicos Intermedios y avanzados No permitieron a los más pequeños Porque eran por niveles Para ese tipo de iniciación Solamente eran los intermedios y avanzados Cuando yo bajo La mesa estaba así como Como de madera Pero tenía así como Muchas figuras Como símbolos Como jeroglíficos Y muchos estaban así como Cubiertos de sangre Pero ya Negra así En la mesa Cuando me recuestan Me quisieron desnudar Quitar la ropa Y pues yo me puse Le digo ¿Qué traen? Y me dicen Es parte de tu bienvenida Pues me desnudaron completamente Y me subieron sobre la mesa Y me amarraron de las muñecas Y de los tobillos abiertos No pensé Que lo que iban a hacer conmigo Trajeron primero un animal Como un perro Y a ellos le llamaban Como un chacal Lo trajeron Y lo pusieron sobre mí Y empezaron a hacer plegarias Yo no entendía Que después entendí Que eran lenguas satánicas Hicieron invocaciones a Satanás Lo pusieron sobre de mí Y lo abrieron con una daga Y toda la sangre Era batida sobre mi cuerpo Y los chicos avanzados Los mayores Extendían toda la sangre Sobre Que me cubriera todo mi cuerpo Que no quedara ninguna parte De mi piel limpia Después de eso Siguieron invocando Pasaban alrededor de mí En círculos Y después trajeron Un bebé recién nacido Y estos bebés Una ocasión me preguntaban De dónde los obtenían Hay sectas satánicas De lesbianas También hay homosexuales Como hay de matrimonios Donde hay gente De mucho dinero En donde yo estuve Era una secta de niños Habían adolescentes Pero todos entraban Desde pequeños En estas sectas De lesbianas Habían rituales Donde había Como orgías Donde las lesbianas Eran embarazadas Y esos niños Eran usados Para los ritos Como eran niños No deseados Entonces un niño Para un rito satánico Debe ser niño de días Ya si tiene un mes Ya no es apto Para un rito satánico Entonces incluso El niño no tenía que llorar En el sacrificio Si lloraba Se rompía el ritual No sé si lo drogaban Lo preparaban Pero en ese momento Lo pusieron arriba de mí Y también fui sacrificado Y su sangre Era batida en mi cuerpo Después de que fue Cubierto mi cuerpo Con la sangre del niño Ellos ya tenían preparado En el tiempo Que hicieron todo el ritual Ya tenían preparado El corazón Del niño que habían sacrificado Y hicieron como una blasfemia Lo que es la cena del Señor Todos mordían el corazón Como parte del ritual Y hacían Decían unas plegarias A Satanás En ese momento Todos los chicos Llamiaron todo mi cuerpo Para limpiarme la sangre Lamiéndome el cuerpo Y en ese momento Yo perdí el conocimiento Me quise escapar Porque ahí en ese lugar Este Por las marcas Que ponían a los chicos O sea Eran unas marcas Que yo La verdad Te soy sincero Yo tuve mucho miedo A eso Por la reacción Que había en otros chicos Que gritaban Como No sé Era horrible Escuchar eso Una persona marcada Al rojo vivo Con un fierro Sin anestesia O sea Si con un pellizco Gritan a alguien O sea El ser marcados así O sea Era un Nunca he escuchado Un grito Tan terrorífico Como escuchar A chicos así Ser marcados Así Sin anestesia Lo que hasta hoy He escuchado Son situaciones Impresionantes Que un ser humano Ha vivido Para nosotros Es difícil creer Que haya tanta maldad César Reftalí Siguió viviendo Esta pesadilla Pero sabe Aún faltaba Lo peor Afortunadamente El pastor Hugo Álvarez Se acercó a él La vida Lo arrimó Hacia él Y encontraron juntos Una salida Pero Esta situación Bien podría quedar En alguna película De terror Lo peor Aún faltaba Por pasar No solamente A su vida De César Le llegó El mal También Abarcó A su familia Vamos a conocerlo El escaparme Yo rompí Un pacto De sangre Hoy en día Existen muchos libros De satanismo Donde se hablan Pactos de sangre Nadie puede romper Un pacto De sangre Si no es con la muerte Por lo tanto Yo rompí Un pacto Y conllevaba Mi muerte Con la de un familiar Yo al desertar De este lugar Por miedo Deserté Varias ocasiones Me golpearon mucho Que yo a los Cuando iba a cumplir Catorce años Nueve años Pasaron Porque a los cinco años Yo dejé de ver a mi mamá Pero yo conservaba Una fotografía De ella Recuerdo que No me perdoné Recuerdo que Esa foto que yo tenía De mi mamá Aún la conservo Donde ella me carga De niño Yo tenía Siempre el recuerdo Cuando ella me abrazaba Me acuerdo Desde muy pequeño Desde más chico De los cinco años Recuerdo que Siempre observé Esa foto Y siempre la reclamaba Yo a mi mamá ¿Por qué me dejaste? Cuando más la necesité Fue cuando pasó Toda la ruptura Y todo eso Yo recuerdo que Al escaparme Yo no me di las consecuencias Del pacto de sangre Pasaron nueve años Para ver a mi madre Pero en una circunstancia Totalmente diferente A la que yo anhelaba Créeme que yo Decía El día que ve a mi madre Yo le voy a reclamar Y yo casi decía Que le iba a gritar Por lo que había hecho Nunca nos buscó Entonces yo Cuando me secuestran Me golpearon tan fuerte Que casi parte De mi rostro izquierdo Me lo desfiguran A golpes Me regresan a la secta Y estando ahí Recuerdo que Me bajan al subterrano Y en la mesa Donde a mí me habían iniciado A lo lejos Yo vi a una persona desnuda A lo lejos Yo vi a un adulto Y yo pensé Que iban a hacer un ritual Como se hacían Allí en ese lugar Me traen los chicos Que me habían golpeado De la camioneta Me agarran Me agarran con candados En los brazos Haciéndome como la haya de china Y me acercan Hacia la persona Que estaba en la mesa Cuando me voy acercando Me doy cuenta Que era una mujer Porque estaba Completamente desnuda Cuando me ponen A una distancia muy corta Casi mi rodilla Pegaba con la mesa Volteo Y voltea a la mujer Y la reconozco Y digo Esta es mi mamá Mi mamá me reconoce Pero ella balbuceaba Y no podía hablar Yo me fijé Que tenía mutilada la lengua Y siento que ya estaba Había sido violada Porque estaba Con sus muslos Ensangrentados Creo que fue violada Y pues yo Entendí que mi mamá Mirarme Me dijo Ayúdame Yo entendí eso Y yo me postré Entre el sacerdote satánico Y yo le imploré Que no tocaran a mi madre Y recuerdo que me dijo Mírate tu mano Y cuando yo me miré En mi mano Me acordé de las palabras Que yo dije Yo le supliqué Incluso le pedí Perdón en mi arrodillante Que no tocara a mi madre Que me dijera Quien matara Y yo mataba a quien Le quisiera Me dijo Porque rompiste un pacto Para dar las consecuencias Me agarraron los chavos Y me pusieron Entre uno de sus senos Que fue en su seno derecho Pusieron casi toda mi cara Sobre el costado de su seno Y clarito Que cuando le clavaron Una daga Y la partieron Toda su sangre cayó Parte de su sangre Cayó en mi cabeza Yo gritaba Pero no me podía levantar Porque me tenían Sostenido así Para que no me levantaran Yo perdí el conocimiento Por lo que estaba yo Presenciando Lo único que recuerdo Antes de perder conocimiento Es que sentí como que Como si hubiera andado Una cachetada Con una masa Siento que había sido El corazón de ninguna Que golpeó mi cara Y después volví en sí Estaba yo en una habitación Cuando despierto Yo dije Estaba una pesadilla Y bajé corriendo Al subterráneo Y vi la mesa Batida en sangre Yo entendí Que no había sido Un sueño Un castigo muy fuerte Por uno de los intentos De deserción ¿Qué otros castigos Te dieron cuando Querías escaparte? Antes de eso Te lo comparto Son cosas que a veces Yo lo mantenía muy Muy íntimamente En muchos lugares Mi familia aún así Se preguntaba El por qué Yo era soltero Porque no me veían Una novia Y pues yo siento que Que esto tuvo que Repercutir Y sospechas De que si Tenía yo tenencias Homosexual Fue lo de mi mamá Lo otro fue cuando Me secuestraron Cuando tenía yo 12 años Fue eso Antes de mi mamá Te lo comparto Porque Pues Dios me dio Paz en mi corazón Dios me dio Tranquilidad Y me da Valor de compartirlo Porque Pues son cosas Que pasan Hoy me doy cuenta Lo grande Que es Dios Lo bueno que es El por qué El vivir solo No me ha sido fácil He sido Muy criticado Pero Yo sé que le sirvo a Dios Y Cuando tenía 12 años Yo de serte la primera vez Me secuestraron Me anestesiaron Y cuando yo volví En sí Estaba yo vendado Desde mi cintura Hasta las rodillas Yo no sabía Que me habían hecho Yo pensé que Me habían vendado Por los golpes Que me habían dado Estaba yo con botellas De suero Con antibióticos Tuvieron que hacerlo Gente especializada Por lo que me hicieron Cuando pasaron Las semanas Yo en cámara Me dijeron Que estuviera A una habitación A bañarme Y que me bañara Con los vendajes Mojados Que me mojaran Los vendajes Y que mojados Yo me los quitaran Cuando pasó esto Yo me metí A la regadera Y me quedé Un buen rato Y yo sentía Como un ardor Desde mi abdomen Hasta mis muslos Como si Me hubieran inyectado Así Como chile Cuando me fui Quitando las vendas Y me voy Desprendiendo Las gazas Me habían mutilado Mis genitales Esto sucedió Cuando yo Lo cumplí 12 años Yo no conocí Una masturbación El hacerme esto Me conllevó A entregarme Más al satanismo Pero aún así Buscaba yo Ese Dios Todopoderoso Que había escuchado En ese congreso Esto Durante muchos años Sufrí mucho Porque me sentí Muerto en vida Porque Una de las cosas Que yo soñaba Que iba yo al baño Y hacía yo bien Normal Pero cuando despertaba Veía la fruda realidad Y esto Me deprimía Más Anhelaba yo Morirme Suicidarme Y tantas cosas Que pasaron Ahí Y yo te lo comparto Porque sé que Hay muchos jóvenes Que están involucrados En eso Y a veces No hay una salida No se puede romper Un pacto satánico Uno solo Lo único que puede romper Un pacto satánico Es Dios Situaciones impactantes Y terroríficas Para que una persona Las haya vivido ¿Verdad? Y cuando se creía Que esto ya había terminado Y que había salido De ese lugar Y que todo Iba a ser normal No Empezaba Una lucha Una lucha Tal vez Más poderosa Una lucha Con seres De oscuridad Que se alojaron Dentro del cuerpo De César Neftalí Una lucha Que duró Mucho tiempo Pero finalmente Fue ganada A César Le quedaban Secuelas Físicas De rasguños De moretones De hemorragias Muy profundas Que la ciencia No podía explicar Vamos a conocer Esta parte La más fuerte La parte espiritual En la vida De César Neftalí Yo me escapé A México Pero me mandaron Chicos para que Me estuvieran custodiando Y regresar Cada fin de semana Pero yo ya Dije Tengo que decir Solo a mi familia Cuando yo solo Vivo a mi familia Empezaron los vómitos De sangre Mi familia Se quedó Como en shock Como diciendo No puede ser De repente Empezaron Mis desgarres En todo mi cuerpo Toda mi ropa Se pegaba Mi ropa No se rompía Sino nada más Era mi piel Y por la sangre Se me pegaba La ropa Mi familia Se espantó Y empezó A pedir ayuda Y cuando acudí Yo en México A una iglesia A mi familia A una iglesia cristiana Con el pastor Hugo Él fue el que Brindó todo el apoyo Él me cuidó Estuve viviendo Con él Estuvieron velando Conmigo Por mi caso Que fue muy muy fuerte Cuando yo lo conozco Él ya estaba Yendo de la secta Porque la versión De él mismo Es que cuando Los marcaban Se ponían muy mal Y le entró temor Y él iba por su Tercer marca Que era el 666 En la espalda Entonces Buscaron una biblia Sale el apocalipsis Y empezaron los problemas Los rasguños En los brazos Y todo Y se dio cuenta Que era mal Entonces cuando Sus tíos No le creyeron Pensaron que era Algo físico Su papá también Le iban a hospitales Hacen todo tipo De estudios No le encuentran nada Lo traen con este pastor No pudieron Y lo traen para acá Pero él ya tenía Las presencias demoníacas Él tenía Una legión de sangre Una legión Pueden ser Hasta 600 demonios Sangrada por los oídos Por los ojos En los brazos Se los reaccionaba El cuerpo Las piernas Cuando le hacían exámenes Para encontrar Los hilos de la sangre Porque vomitaba también Hasta un cuarto De coveta Diario Y nadie puede vomitar Un cuarto De coveta diario Y eso lo vio En el hospital Inmediatamente Le daban exámenes A ver de dónde Vendía El kilo de sangre Desde el cerebro De los pulmones Nuestro estómago Y nunca lo encontraron Eso es lo que se llama El demonio de sangre Por los pactos Que hacen de sangre Los pastores Que estuvieron conmigo Principalmente el pastor Hugo Decían que lo que había En mi vida Era una legión de sangre Porque había levitaciones Levitadas Levitaciones Estaba yo descalabrado Tengo cicatrices De mis descalabradas Y el techo Estaba ensangrentado Por lo cual El círculo Me azotaba Hacia el techo Constantemente Las lámparas Se reventaban Los focos Movimiento de objetos Muchas cosas Sobrenaturales Aparte De los sagrados En mi cuerpo Me salían unas bolas Como si tuviera Dentro pelotas De ping pong En todo mi cuerpo Y cuando estaban Orando a Dios Por mi vida Las bolas Se me movían Y era un dolor Horrible Nunca sentí un dolor Tan intenso Que sentir esas bolas Dentro de mi cuerpo Que se me movían Entonces Estuve con doctores Me hicieron El otorrino Me revisó los oídos Dicían que iba a perder Mi oído derecho Porque dicen Que se me había reventado El tímpano Pero cada que oraban Por mi Me sangraba Y optaron Que era espiritual Aparte De las levitaciones Movimiento de objetos Persecuciones Se me manifestaban Dentro de mi Cosas que yo no recuerdo Si no me tuvieron Que grabar Porque yo no creía Que lo que me pasaba Porque cuando yo volvía A un ensangrentado Yo pensé que a mí Me estaban lastimando Lo que estaba En mi derreador Dijían Yo casi los maldecía Porque decía ¿Por qué me están Haciendo esto Como estaba? Pero yo pensé Que ellos me golpeaban O me lastimaban Y no me tuvieron Que grabar Para que yo viéndome Viera realmente En qué situación Estaba yo Estuviste poseído También Sí Por una legión Que Bueno en la Biblia Mencionan algunos casos Del demoniado Gadareno Que el nombre Que daba ahí Todos muchos Saben la historia Que decía Mi nombre es Legión Que Jesús le preguntaba Cómo se llamaba Mencionan otros casos El lunático Que era una manifestación Que a veces lo lanzaba Sobre el agua Y a veces sobre el fuego Y Jesús Lo liberó Mencionan un caso De la del flujo De sangre Entonces En mi caso Deducieron Por la manifestación Que había En mí Que era una legión De sangre Lo que me estaba Atacando Porque todo lo que Se manifestó En mí Fue sangre Lo que más Me aterrorizó Fue lo que más Se manifestó En mí Me daba mucho miedo De ver sangre Y fue lo que más Me atacó La sangre Algunas gentes Querían que me pusieran Una denuncia Por lo que sucedió Pero recuerdo Que el pastor Hugo Dijo que De la palabra de Dios Dice que no es Con ejército Ni con espada Sino con el santo Espíritu de Dios Que actuáramos Como Dios decía Que Obráramos así Que Dios iba a traer La paz La tranquilidad Y Yo le creí Y lo he visto Hasta el día de hoy Eres un hombre Que ha salido Prácticamente Un hombre Que escapó Del infierno A donde quieres Mi meta Es que yo quiero ser Un buen siervo de Dios 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video